Estados Unidos eligió contra todo pronóstico al republicano Donald Trump como nuevo inquilino de la Casa Blanca en una decisión que ha causado gran sorpresa en todo el mundo. Y para analizar este resultado nos acompaña hoy el periodista Peter Bernal. Muchas gracias Peter por estar con nosotros. Gracias Carlos. Peter, comencemos la entrevista analizando esta gran sorpresa del fallo de las encuestas. ¿Cómo interpretamos el hecho de que las encuestas daban, o muchas encuestas daban como ganador a Hillary Clinton y la noche de ayer el electorado estadounidense se decantó por el republicano Trump? Bueno, primero que nada agradecerte la invitación y como te habíamos prometido haber estado aquí el día después de las elecciones pues es un placer, aunque dicen mucho canalizar la elección después de saber el ganador o el perdedor en Estados Unidos le dicen a eso Monday Morning Quarterback, o sea el técnico o el marcador de punta que más goles mete pero ya se sabe quién fue el agraciado. Pero yo primero que nada felicito al presidente Obama en abrir esa puerta de la Casa Blanca porque eso demuestra la solidez democrática de un país que hasta la noche antes a las 3 de la mañana estaba haciendo campaña por la señora Hillary Clinton con su esposa Michelle y toda la artillería pesada del partido demócrata en el estado de Pennsylvania y hoy en la mañana pues le abre la puerta, como te decía al principio, al presidente electo para llevar un proceso democrático, un proceso de apertura y un cambio de poderes después de 8 años en la Casa Blanca en la cual pues todo el mundo estaba a la expectativa de esta decisión Sobre lo que me dice sobre las encuestas es algo que a todos nos ha llamado poderosamente la atención a unos más que a otros y yo tengo el privilegio, como tú sabes, de haber seguido elecciones en los Estados Unidos del año 1964 tú no habías pensado ni nacer cuando aquella época y he visto todos los procesos desde la época, como te dije, del 64 cuando Lyndon Johnson aspira contra Barry Goldwater era aquel senador republicano de Arizona que después fue una leyenda porque era el hombre que hacía los puentes entre los demócratas y los republicanos en la Cámara Alta que es el Senado y vemos que desafortunadamente las últimas estadísticas de lo que ha sucedido con la prensa estadounidense y las encuestas demostraban que el 85% de casi todas las noticias se hacían a favor del candidato demócrata y solamente un 15% a favor del candidato republicano A pesar de que Donald Trump tenía una gran presencia en los medios de comunicación pero una presencia que él mismo iniciaba él, como dice la gente, él empezó su campaña política hace un año y medio en su avión con un teléfono haciendo tweets algo nuevo en las campañas políticas de los Estados Unidos y hablando con la prensa el resto de la gente se escondía de la prensa entonces es como decir palos porque tú remas o bogas y palos porque no bogas a muchos candidatos decían ¿y qué pasa? ¿por qué usted no me entrevista, señor Salinas? bueno, señor, usted lo ha llamado 20 veces y usted no quiere darme la cara igual pasó, como tú sabes al final de la campaña que se pasaron casi seis o siete meses y que se dieron una conferencia de prensa por parte de los candidatos del Partido Demócrata y eso al periodismo estadounidense le preocupaba yo considero que las encuestas como todo en la vida tienen que ser como dicen en Estados Unidos con checks and balance o sea, con revisión y equilibrio vamos a empezar por lo elemental yo sé que a ti te gusta analizar las cosas elementalmente si tú tienes un universo donde el 39% de los votantes inscritos es independiente pues tú debes llevar cuatro de cada diez personas que tú entrevistes a a la encuesta si tú sabes que el 33% es demócrata pues debes de llevar tres personas demócratas en la encuesta y si el otro 31 o 30% es republicano pues debes llevarlo y crear un verdadero balance en ese universo cuando tú estás entrevistando de 800 a 1000 personas y no tienes ese equilibrio la balanza se te va hacia un lado si a eso tú le pones otras etnias u otros grupos que eso más o menos un 9 y un 10% pues a ese independiente no identificado precisamente con independiente pues también le tienes que dar un voto y eso es lo importante del por qué tuviste ese desbalance y más adelante podemos ver el por qué se llegó a lo que se llegó porque el domingo antes de las elecciones en un programa de ABC News que lo dirige George Stepanopolis un señor que trabajó dentro de la Casa Blanca con el señor Clinton con Clinton sí exacto con Bill Clinton sí sí entrevistó al famoso encuestador Ron Silver el hombre que había vaticinado dos elecciones en el año de McCain que fue en el 2008 y después en la competencia de Obama contra Romney mira yo estaba viendo la televisión con mi hijo esa mañana y cuando el señor Ron Silver le dice a Stepanopolis mis números acaban de dar que hay un empate técnico pero ya no técnico de que hay tres puntos o dos puntos es 44 o 44 pero dijo hay uno o dos estados donde aparentemente hay mucho desbalance y puede ser que la señora Clinton pierda esos dos estados prácticamente no se cayó de la silla porque Dios fue grande porque la cara le cambió de colores en varias veces y de ahí es que yo me doy a la tarea de trabajar con mi hijo haciendo los números en los posibles escenarios que daban la pared azul como hablábamos al principio que la campaña de la señora Clinton había mencionado como estados que había que ganar de todas maneras Pennsylvania que siempre ha sido un estado netamente que vota demócrata Ohio que ha sido un estado vamos a ponerle color purple a veces vota rojo a veces vota azul y estados como Michigan Wisconsin y Minnesota incluyendo Indiana eso le llamaban los demócratas la pared azul y estos fueron los que definieron la votación de ahí y ahí es donde después más adelante podemos llegar a eso analicemos el tema de los votos Donald Trump ganó 306 votos electorales frente a los 232 de Hillary Clinton sin embargo en el caso de la votación popular Hillary Clinton está un poquito más arriba que Donald Trump es normal el escenario interesante es el que se abre aquí la candidata demócrata obtuvo más de 6 millones de votos menos que Barack Obama en las elecciones del 2008 y el 2012 pero Donald Trump también obtuvo muchos millones de votos menos que Rodney McCain entonces no estamos hablando aquí de un torbellino arrollador que fue lo que pasó como se explica eso se explica muy sencillamente en Estados Unidos hay lo que es el political mood cuál es el mood o sea cómo tú te sientes la mañana de salir a votar si está lloviendo si está gris si está oscuro acuérdate que estamos frente a dos candidatos que tenían cerca del 60% de votos negativos y ahí está la primera respuesta el que la señora Clinton tenga ahora 47.7 y el otro tenga 47.2 es medio punto de diferencia se debe a California en California hay 40 millones de seres humanos que eso fue lo que pasó en el año 2000 cuando Gord Al Gore el ex vicepresidente se enfrentó a George Bush el que le gana por 650.000 votos populares pero pierde 261 o 268 el voto electoral que es el que vale la pena tú tienes que ganar 271 votos perdón 270 y Bush al ganar la Florida en ese conteo que nos pasamos un mes en la Florida contando boleta por boleta hasta que llegaron al condado de Palm Beach gana ese estado aunque yo la achaco la pérdida a Gord que siendo un senador por Tennessee pierde su propio estado natal pero bueno y eso es harina de otro costal y eso pasará y quedará en la historia el hecho de que de que haya salido menos personas a votar yo se lo doy a eso estabas votando con un aproximado de un 40% de voto de voto positivo y un 60% de voto negativo y desafortunadamente para ambos candidatos pues no tuvieron esa ese arraigo popular que verdaderamente necesita una persona para sentirse protegido arropado o amamantado como le dicen por aquí por esta zona ¿agrietó al final una figura como Bernie Sanders el voto hacia Hillary Clinton? de ahí Carlitos tendríamos que hacer un programa porque debido a los Wikileaks o debido a los otros correos que han estado apareciendo en la computadora del señor Wiener que es el esposo de la señora que es la asistenta principal de la señora Clinton la señora Huma que es de Arabia Saudita y otros miles y miles de correos electrónicos que han venido apareciendo se se manifestó claramente que la contienda primaria del partido demócrata había sido manipulada por el partido demócrata entiéndase por su alta jerarquía la señora Debbie Wasserman Schultz y todo el equipo de campaña yo todavía no entiendo como un hombre tan rebelde como Bernie Sanders teniendo esos datos en su mano pues aceptó que el partido demócrata dejara que 750 delegados nombrados por el partido fueran los que le dieron la victoria a ella en la convención demócrata porque acuérdate ninguno de los dos y nosotros hicimos un programa antes de las convenciones explicándote la cantidad de delegados que tú tenías que llevar a la convención para que en primera ronda tú pudieras ser nominado pero en ese caso el partido demócrata nunca pudo tener la mayoría que necesitaba para no ir a lo que se llamaba un open convention o sea una convención abierta donde después de la primera ronda cualquier cosa podría pasar yo considero que a pesar de que el señor Bernie Sanders con toda la hidalguía y la disciplina partidaria hizo campaña y fue a algunos lugares por la señora Clinton yo creo que ese votante ese votante milenium sobre todo de 18 a 30 y pico de años que se sumó a las filas demócratas votó por primera vez en elecciones primarias yo me imagino que en estados vitales entiéndase como Ohio como Pennsylvania como Wisconsin como Michigan donde está la ciudad de Detroit la capital del automovilismo lo que le llaman en estados unidos el cinturón de óxido o el cinturón industrial bajando por supuesto a Indiana y bajando a Illinois y bajando a otros estados de esa zona norte de los estados unidos pues se han tenido que sentir muy mal al igual que esos jóvenes que viven en el estado de la Florida y en los estados como Carolina del Norte que eran un must win si el señor Trump no hubiera arrancado ganando Florida ni ganando Carolina del Norte que fuese ese trillo que tú sabes que cuando me entrevistaron el martes en la mañana en el periódico El Nuevo Diario yo cité ese camino bastante difícil que tenía que tener Trump pero si él llegaba a la Florida y pasaba por Carolina del Sur estás hablando de 29 y 15 pues estás hablando ya de casi 35 votos electorales de ahí subía Pensilvania que eran 20 y de ahí subía Michigan que eran otros 18 y de ahí venía Wisconsin que eran 10 pues ya estaba raspando 100 votos electorales que él nunca en su vida pensaba que lo podía haber ganado ya prácticamente no nos queda tiempo pero me gustaría que analizáramos rápido qué pasó con el voto hispano y con el voto negro al que Hillary Clinton trató de conquistar durante toda la campaña de nuevo Dios quiera que algún día tengamos un programa para ayudarte verdaderamente los datos porque para llegar a lo que es los estados rojos y los estados azules el rojo es republicano y el azul es demócrata tendremos que ver dónde viven los 27 millones de habitantes que están inscritos o supuestamente aparecen en los padrones electorales como hispanic mire ahora mismo la senadora que acaba de ganar en Nevada es hija de un inmigrante de Chihuahua pero su mamá es italiana ¿cómo tú puedes llamar a esta señora? mexican italian descent pero que acaba de ganar el senado ante un señor que estaba aspirando en el estado de Nevada que se puso en contra del partido republicano dice que no quería apoyar a ningún candidato del partido republicano bueno pues le pasaron la cuenta los votantes entonces cuando esos 27 millones de habitantes sacamos la cuenta tú mismo acabas de decir ¿por qué votó menos que el año bueno pues a lo mejor en vez de haber votado el 52% como hace dos elecciones a lo mejor votó el 40% bueno 40 de 27 ¿cuánto estamos hablando? pues a lo mejor los votantes hispanoparlantes no llegaron a los 8 o los 9 millones de votantes pero ¿dónde reside la mayoría de esos votantes hispanoparlantes? California Texas Florida California es a las 7 de la mañana es demócrata Texas a las 7 y medio un poquitico más es republicano y Nueva York que también vive una cantidad enorme de votantes hispanos y puertorriqueños que a ellos probablemente no les gusta mucho que le llaman hispanic they are puertorricans ahí donde está considerado y concentrado Carlos el mayor número de votantes hispanos entonces esa falacia que usan las grandes cadenas hispanas que tenemos en los Estados Unidos de que el voto hispano la importancia y esa carreta que te venden todos los días mantienen a la gente engañada por esa cosa y desafortunadamente ahí lo acabaste de ver que no tuvieron peso en ninguna elección porque hasta en Miami Day y que todo el mundo se cree que está controlado por los hispanos tuviste que que pasó el 60% votó por el partido demócrata y el 40% votó por los republicanos y los únicos que votan hispanos en el sur de la Florida son los Cuban American los cubanos americanos que residen allá perfecto Peter muchas gracias por estar con nosotros y analizar estos resultados gracias a ti un placer o o o o o o o ¡Suscríbete!